Bienvenido a tu canal Club Oficial Chih Tzu Monterrey, donde aprenderás más sobre tu chih tzu. El día de hoy hablaremos sobre la alimentación de tu cachorro. En la etapa de cachorro debemos de alimentar más a menudo a tu chih tzu, alrededor de 4 veces al día. Recuerda que debemos de darles alimento para cachorro, ya que este tipo de alimento contiene un alto contenido calórico. A continuación te daremos algunas recomendaciones para poder elegir el mejor alimento para tu chih tzu. Elija un alimento para perros de alta calidad. Aunque puedas conseguir marcas relativamente baratas, no son necesariamente buenas para tu cachorro. Sería como darle una comida rápida a un bebé para cada comida. Los chih tzu en particular necesitan comer órganos como hígado y corazón, junto con pescado, verduras, almidones y carnes magras como el pollo y cordero. Lea las etiquetas de alimentos para perros con cuidado y asegúrate de que tienen ingredientes como estos. La carne debe ser siempre el primero. Mida su comida a diario, de acuerdo a las instrucciones en el paquete. Debido a que los alimentos están formulados con ingredientes diferentes, algunos no requieren que su cachorro coma tanto. Alimente a su cachorro en un horario. Durante los primeros seis meses debe comer cuatro veces al día. Después de eso debe tener hasta dos comidas al día. Su veterinario puede indicarte si tu chih tzu es físicamente maduro, dado su tamaño que probablemente va a pasar en algún momento alrededor de la marca de un año. Este es el momento en que debe hacer su transición a los alimentos para perros adultos que tienen menos calorías. Tu chih tzu comerá alrededor de media a una taza de alimento todos los días. No olvides visitar a tu veterinario de confianza sobre cualquier duda o inquietud que tengas. No olvides suscribirte a nuestro canal Club Oficial Chih tzu Monterrey y recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones del próximo video donde juntos aprenderemos más de nuestro chih tzu.